Ataque en Cosquín. Un joven ató a su novia, la roció con nafta y fue detenido cuando estaba a punto de quemarla. La policía llegó alertada por los llamados de los vecinos, alarmados por los gritos de la mujer. El agresor tiene 28 años, está detenido y enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad reiterada, amenazas calificadas, resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio. Estaba atada la cama con cadenas de perro, había sido rociada con combustible, se encontraba cerca un encendedor a los fines de hacer fuego y también había una toalla que estaba empapada con combustible en el lugar. Esta persona pide auxilio, es auxiliada y con motivo de esto este hombre es aprehendido y puesto a disposición de la fiscalía.